Le metí el corazón entero a la relación porque yo creí en ti No te guardo rencor pero eres mi gran error al fin lo comprendí Te daba todo y no te importaba Me hacía baño mientras te cuidaba Te fui y te dejaste la puerta abierta Yo la cerré y fue que se prendió esta mierda Este es Fariño, una cosa de locos Siento y me siento bien que ya supera y tú me sigues pensando El amor de mi vida creí que era tu y se fue mi error Creeré a la gente cuando te diga que me vienen llorando Y lloro de alegría porque siempre me siento mejor Papi, hay opciones, tú jugaste con mis acciones Ya no eres santo de mis devociones Ahora que evoluciones no acepto evoluciones Si quieres, tú espérame o busca otra que me clone Estoy jugando conmigo Yo por ti me voy a jugar Yo lo tengo todo Y tú no me voy a jugar todo y tú no me digas nada ¿Sabes qué? Sin ti me siento bien que ya supera y tú me sigues pensando El amor de mi vida creí que era tu y se fue mi error Creeré a la gente cuando te diga que me vienen llorando Y lloro de alegría porque sin ti me siento mejor Y lloro de alegría porque sin ti me siento mejor Hablando suelta, suelta era riquísima Me gusta por la vuelta, la nota cabrosísima Me viste de lejos y vi que te arrepentiste ¿Por qué te diste cuenta la minita que perdiste? Tu tiempo pasó, ya no vuelvo a caer Tú eres ese error que no vuelvo a cometer Estefany No te olvides